Ya llegó para quedarse en su hogar, poderoso, nutritivo y natural. SEAL, los más completos suplementos vitamínicos que usted puede consumir. Ya no más pastillas, ya no más fórmulas con preservativos, ya no más a la extra azúcar, ya no más altos costos para mantener el ritmo de vida que usted y los suyos se merecen. ¿Tiene alta presión? ¿Diabetes? ¿Es anémico? ¿Tiene un ritmo de vida acelerada? ¿Sobrepeso? Mejore y proteja su salud con SEAL, los mejores sabores naturales. Recupere su salud con la calidad nutritiva que usted se merece. SEAL es más fácil de ingerir, sentir la potencia para su sistema inmunológico y rejuvenecido vigor más rápido. Enfoque, energía, salud, ingredientes poderosos, vitamínicos para su diario vivir. Sabores de uva, lima, limón, kiwi, melón, tropical y wild berry. Con un mega de 120 componentes, vitaminas y minerales en el mundo. SEAL se mezcla con agua y se consume a diario. Para toda la familia, contiene acai antioxidante, noni anti-cáncer, anti-artritis y anti-inflamatorio, sábila y arandano para los riñones, gincén rojo para la memoria, libre de gluten, buenísimo para vegetarianos y es kosher. Compruébelo hoy mismo. Llámenos y obtenga el suyo gratis al 704-648-5567, 704-648-5567. Oportunidad para representantes independientes. SEAL ahora se expande a México, Puerto Rico y Centroamérica. Libere el poder de SEAL.